Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, oiga? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Oiga, les saludamos. Les decimos gracias mil por estar con nosotros. Gracias, Veras, por acompañarnos en estas horas en que estamos llevándoles nuestra música puramente mexicana. Y claro, sobre todo, en mensaje de la salud. Como siempre, les saludamos a través de nuestra red de emisoras, a través de XCG, La Ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Les saludamos. Les decimos buenos días a través de la DEU, la que le gusta a usted, transmitiendo desde la capital del estado, Durango, Durango, México. Bien, les habla y les saluda su servidor, Pablo Carrió. Les dice, oiga, muy, pero muy buenos días. Ojalá que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Nos iniciamos. Con el alma hecha pedazos por las penas, he llegado hasta el rincón de esta cántina. Que me traigan una copa y la botella, quiero ver si ya borracho se me olvida. Se ha marchado de mi lado aquella ingrata, que juraba amor eterno entre mis brazos. Por ser pobre no merezco su cariño, me ha dejado el corazón hecho pedazos. Ya no sufras, corazón, ya no estés triste, las heridas con el tiempo sanarán. Si se ha ido de mi lado para siempre, esperemos que ya no regrese más. Por lo pronto, con botellas de tequila, el recuerdo de su amor voy a olvidar. Cuando entiendas que el dinero no lo es. Esto no, y que se haya marchitado tu belleza, será tarde remediar ya tus fracasos. Cuando se haya volteado la moneda, el recuerdo de tu amor me martiriza. Pero juro que jamás voy a buscarte con unos besos y caricias de otros brazos. Ya no sufras, corazón, ya no estés triste, las heridas con el tiempo sanarán. Si se ha ido de mi lado para siempre, esperemos que ya no regrese más. Por lo pronto, con botellas de tequila, el recuerdo de su amor voy a olvidar. Muy bien, ahí tienen a quienes fueron los muchachones Herencia Planeca y esto fue Ya No Sufras, Ya No Sufras Corazón. Oiga, les saludamos muy, pero muy buenos días. Estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México. Los años pasan y cómo pesan, y luego dicen, entre más viejo, más arrugado. Menos mal que para eso de las arrugas, Laboratorios Mayo tiene el tratamiento rejuvenecedor de vitamina A con placenta y colágeno para ayudar a reconstruir su cutis. ¿Se imagina cuántas cremas o tratamientos existen? ¿Cuántos son buenos y cuántos son puro cuento? El tratamiento de vitamina A de Laboratorios Mayo tiene la ventaja de ser un producto preparado para darle tanto a la mujer como al hombre una especie de devorador de arrugas, que prácticamente las plancha por el poder nutriente de sus ingredientes reconocidos como excelentes. Dividido en dos tarros, uno de crema de placenta con colágeno y el otro de crema con pura vitamina A, haga su pedido a Laboratorios Mayo, hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, y pida este singular tratamiento embellecedor ante arrugas llamando al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Úselo y verá que en pocas semanas será usted la envidia de su comunidad. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar el tratamiento embellecedor ante arrugas, hablándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo, pidan el día de hoy el tratamiento embellecedor ante arrugas de los Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de una década. Yo vi venir una nube, Llegarse, Llegarse, Como que quería llover, Cómo quieres que te olvides, Si ahora te empiezo a querer, Alces esos ojos y miras, Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí Sí, señor En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes Por providencia del cielo Ya sabías que era borracho Que me gustaba cantar Ya sabías todos mis vicios Que remedios con llorar Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Un besito en cada vez Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A vacilar con mi amor Nuestro departamento de cosmetología De laboratorios Mayo Después de muchos años de investigación Han descubierto una fórmula avanzada Que contiene un alto porcentaje De vitamina K De extractos de hierbas naturales Como castaño de india Y aceites esenciales Estos ingredientes son reconocidos Para ayudar a mejorar la apariencia De las venas pequeñas Moretones y manchas Dejando la piel más juvenil Y con un tono radiante y parejo La crema de vitamina K De laboratorios Mayo Es recomendada para disminuir Los moretones Y las cicatrices posoperativas La crema con vitamina K Es recomendada para fortalecer Los vasos capilares Sanando los tejidos débiles La crema con vitamina K Se usa en la cara Piernas y cuerpo En hombres y mujeres Y en cualquier tipo de piel Háblenos y solicite el día de hoy Lo nuevo que el departamento De cosmetología De laboratorios Mayo Le ofrecen Sea de las primeras personas En solicitar este fabuloso producto Que le ofrecen Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California La crema con vitamina K Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y pidan el día de hoy La crema con vitamina K De laboratorios Mayo Que tristeza tan grande Tan grande Dejaste en mi alma Que dolor tan profundo Y tan fuerte Recorre mi cuerpo Yo sabía que tendría que llorar Y llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar No puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Se puede pagar Seguramente que sí, cariño Yo no sé si podrás olvidarme O nunca me olvides Solo sé que a través de la vida Seré tu recuerdo Yo te puedo apostar Yo te puedo apostar Lo que quieras Que no te despide Yo te puedo apostar Que te vas De la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Se puede pagar Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente A la vida? Un producto 100% natural Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Cariño santo Mira como ando Todas las culpas Las tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Cuanto me duele Que tus caricias No te engañó Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo Mi corazón No, no, no Y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño santo Mira como ando Mira como ando Todas las culpas La tienes tú Te quiero tanto Te quiero tanto Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración No, 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 no Y no Y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver El que sufre de hemorroides Sabe lo que es el sufrimiento Si está parado le molestan Si está sentado le incomodan Y llega el momento De la desesperación Y de recurrir A hemorocín El ungüento hemorroidal Que calma el dolor Y reduce la inflamación Y produce alivio Desde la primera aplicación Hay personas Más propensas Que otras A sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman Producen Una terrible comenzón Inflamación De los tejidos Hemorroidales Que si se sienta mejor Se levanta Porque las molestias Y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado De la parte afectada Si nos habla Al 1-800-545-0999 Y nos pide Hemorocín Para el alivio De la hemorroides Le mandaremos Dos tubos Por el precio De 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No pierda tiempo Porque la hemorroides Está donde manos duele Pida hoy mismo El ungüento hemorocín Y póngale fin A la comezón Y a la inflamación De los tejidos Y tenga una vida Sana y placentera Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pide el Uncuento Hemorocín Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Hemorocín Llamándonos al 0-1-800-02-657-89 0-1-800-02-657-89 Sus llamados Son completamente gratis O visítenos En nuestra página web Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Además Escuchen nuestros Programas De Laboratorios Mayo A través de nuestra Página de Internet Mayolabs.com Para que nos visiten El día de hoy Dos corazones Errantes Gracias a Dios Se encontraron Fueron como Dos diamantes Envidias No les faltaron Tan solo Por ser amantes Los chismes Los separaron Con un dolor Tan profundo Se dieron La despedida Él se sentía Muribundo Y ella lloró Sin medida Que ingratos Son los del mundo No les importa La vida Dos corazones Errantes Llevan su vida En pedazos Y aunque se encuentran Distantes Se andan Siguiendo Los pasos Entre suspiro Y suspiro Llegó el momento Esperado Ella pensó Si lo miro Me notará Que he llorado Era para él Un martirio Se hallaba Desesperado Por fin Los dos Se miraron Y se tendieron Los brazos Los dos Muy juntos Lloraron Traían la vida En pedazos Su amor Eterno Juraron Para olvidar Sus fracasos Dos corazones Errantes Se olvidan Del desafío Porque han seguido Diamantes Y ese es el tuyo Y el mío Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de albiste mayo 100% natural La leche de albiste mayo Es excelente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de albiste mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de albiste mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar las defensas de su cuerpo La leche de albiste mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria En su organismo La leche de albiste mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente Los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye un eliminador del diabetes La leche de albiste mayo La recibe en frasco de 600 gramos Y le cuesta solo 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío Pídalos hablándonos A los teléfonos que su llamado Son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si nos solicita la leche de albiste mayo en línea Visitándonos en nuestra página de internet MayoLabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas de Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de albiste mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas beso El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Joven Hijo mío Si usted quiere un beso O un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita Su mamita tiene muchos De los que yo le di Mira por donde caminas Que no resbalde tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Es la lomora y esto fue el hombre El hombre que más te amó Oígale saludamos Son ya cuatro y treinta minutos La hora exacta Déjeme saludarle Déjeme decirle muy pero muy buenos días A nuestros amigos Quienes tan gentilmente Pues se comunican con nosotros A través de el YouTube ¿Verdad? Gracias Rosa María González Rosita muy buenos días Dice me puede mandar El número de teléfono Ya que necesito Un medicamento Claro que si de una vez Se lo damos Es el No sé dónde radica usted Pero bueno radica En la Unión Americana Marque el 1-800-545-0999 Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 Son los teléfonos Espera y le voy a contestar también Ahorita al ratito Le mando también ahí los números Si es que nos escucha en México O acá en la Unión Americana Isabel dice Isabel Geraldo dice Hola señor Pablo Carrillo Feliz año nuevo Lo escucho desde La Paz Baja California Sur Lo escucho desde hace 47 años Miren nada más Muchas gracias Muy amable El muñeco dice Del pueblo A ver Hola buenos días Don Pablo Saludos Yo lo escucho en Tuxtepec Por acá en Oaxaca Oiga pues le saludamos A Benjamín Figueroa Saludos Don Pablo Carrillo Muy buenos días Un saludo desde Santa Cruz Saludos de Juventino Rosas Guanajuato Muchas gracias Oiga le saludamos Javier Ordóñez Saludos Don Pablo Dice Jessy Cárdenas Don Pablo Mi amigo Dios me lo bendiga Muy saludable Jesús Cárdenas Le saluda Y mándenme saludos A las familias Mireles Torres Loredo Ándele pues Oiga pues le saludamos A todos ustedes Muchas gracias Muy amables Y bueno pues vamos a A traerles algo de interés Y claro regresamos Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Ofrecen el jugo 100% natural De aloe vera Mejor conocido como sábila Existen muchos motivos Por el cual usted debe de tomar En su dieta diaria El jugo de aloe vera Y ahora se lo ofrecemos En Laboratorios Mayo Le diré alguna de las razones Más importantes El por qué usted debe de tomarlo Y ayudará a adelgazar Si se toma antes de iniciar Una dieta de adelgazamiento Ayuda a eliminar Las sustancias tóxicas Acumuladas En el organismo Debido a malas digestiones El jugo de aloe vera Previene el excreimiento Y ayuda a la movilidad Del intestino Y esto a su vez Hace que vayamos Regularmente al baño El jugo de aloe vera O sábila Tiene efectos desinflamatorios Y hay muchas enfermedades Crónicas como la diabetes Tipo 2 Síndrome de colon irritable Enfermedades cardiovasculares Arctitis y quemaduras O sea que al tomar El jugo de aloe vera Lo hará sentir Más limpio internamente Como cuando usted disfruta De un buen baño Además el jugo de aloe vera Viene rebosado Con clorofila Que ya mezclados Le ayudarán A enriquecer Sus glóbulos rojos Y estimula La cicatrización Que evita La colonización bacteriana Tiene efectos Desodorantes En la boca Como en la piel Y le purifica la sangre Son muchos los beneficios Que obtendrá Si toma el jugo de aloe vera O sábila De laboratorios mayo El jugo de aloe vera Lo recibe en una presentación De un frato De 32 onzas Y se pide A laboratorios mayo De México Marcando el 01-800-0265-789 01-800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si hace su compra Por internet Visitándonos el Mayolabs.com Tendrá un 25% De desvento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De laboratorios mayo Pida el día de hoy El jugo 100% Natural de aloe vera O sábila Con clorofila Esta noche con la luna Te vas a pasear conmigo Aunque le parezca mal Al chivo de tu marido Y esta noche con la luna Te vas a pasear conmigo Aunque le parezca mal Al chivo de tu marido Esta noche con la luna Te vas a pasear conmigo Aunque le parezca mal Al chivo de tu marido Esta noche saco un gallo Y lo saco con linterna Y lo paso por tu gallera A ver que chivo me cuena Esta noche saco un gallo Y lo saco con linterna Y lo paso por tu calle A ver que chivo me cuena Esta noche saco un gallo Y lo saco con linterna Y lo paso por tu calle A ver que chivo me cuena Muchachitos del barrio alto Porque me han aborrecido Porque les vengo a cantar Estos son los distinguidos Muchachitos del barrio alto Porque me han aborrecido Porque les vengo a cantar Estos son los distinguidos Muchachitos del barrio alto Porque me han aborrecido Porque les vengo a cantar Porque les vengo a cantar Estos son los distinguidos Tres son los que oberаньше Y no adquirieron Y no me han aborrecido Y no se aturero Estos son los que ¡Como voy a cantar! le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo y estamos hablando de omega 3 son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo omega 3 de laboratorios mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos el llamado colesterol malo reduce los triglicéridos y la presión arterial controla su diabetes derrames cerebrales asma colitis y declinación mental omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día especialmente las personas de la tercera edad omega 3 de laboratorios mayo se pide hablándonos al 1 800 5 45 0 9 99 1 800 5 45 0 9 99 en la república mexicana se pide hablándonos al 1 800 0 2 65 7 8 9 0 1 800 0 2 65 7 8 9 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com omega 3 de laboratorios mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas como las sardinas salmón y bacalao y las reciben una presentación de dos fracos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío háblenos el día de hoy y empiece a tomar omega 3 de laboratorios mayo háblenos al 1 800 5 45 0 9 99 1 800 5 45 0 9 99 en la república mexicana puede llamarnos al 0 1 800 0 2 65 7 8 9 0 1 800 0 2 65 7 8 9 omega 3 de laboratorios mayo lo recibe bajo el sello de garantía de laboratorios mayo de los ángeles california estoy perdido sin esperanzas sin esperanzas en general perdido sin esperanzas con él Y a tu desprecio, ¿por qué me matas sin compasión? Si me marchara lejos, muy lejos, a donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo mis sufrimientos, que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero, ya a tu desprecio, ¿por qué me matas sin compasión? Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero, ya a tu desprecio, ¿por qué me matas sin compasión? Voy a hablarles de la uña de gato, mejor conocida como uncaria tomentosa Ahora la uña de gato de Laboratorios Mayo Porque quiero recordarles que esta planta que crece silvestre en las selvas amazónicas del Perú Es usada tradicionalmente como un antiinflamatorio empleado en el tratamiento de reumatismo y artritis Y es un excelente fortalecedor del sistema inmunológico La uña de gato de Laboratorios Mayo también mejora la tolerancia de la quimioterapia y radiaciones Al igual que es excelente para el tratamiento de úlceras y trastornos gastrointestinales También trabaja en el organismo como un antialérgico y antiviral La uña de gato de Laboratorios Mayo viene en una presentación de 60 cápsulas de 500 miligramos de uncaria tomentosa Y tienen sello de garantía y seguridad de Laboratorios Mayo para garantizar su integridad La uña de gato de Laboratorios Mayo solo le cuesta 49 dólares 95 centavos más gastos de envío Y con su orden le mandaremos otro frasco con 60 cápsulas completamente gratis Ordene hoy mismo la uña de gato de Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar la uña de gato de Laboratorios Mayo Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar el tratamiento de la uña de gato de Laboratorios Mayo A través de nuestra página de internet mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Pidan el tratamiento de la uncaria tomentosa mejor conocida como la uña de gato de Laboratorios Mayo Pídale el día de hoy Igual que en tierra suelta La humedad penetrará la humedad penetrará Así te metes tú Poquito a poco Podríamos decir Que apenas te conozco Y ya te llevo en mí Como algo de mi todo Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy ligada a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Cariño nuevo Espero que tu amor Que es mi cariño nuevo Que es mi cariño nuevo Me alivia del dolor Que otro amor dejó Dentro De mí Ya me haces falta tú Ya me haces falta tú De fe y consuelo Que es mi cariño nuevo Cuando el hombre o la mujer Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo Traen 100 tabletas cada frasco Y recibe 2 O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar Su energía y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos Se mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxi y envío Vitaminas vitamayo Es un producto De los laboratorios mayo De Los Ángeles, California Laboratorios mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pide a vitamayo El día de hoy En una mesa señores Perdí lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La jugué por un tequila Malaya la suerte mía Malaya la suerte mía Malaya la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba Con otro hombre se casaba Me dirigía a una cantina A ver si ahí la olvidaba A ver si ahí la olvidaba Serían las 11 o las 12 O las 2 de la mañana Borracho ya sin dinero La 5 no la tocaba Me desprendí la medalla Era lo que me quedaba Era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile Cuando la aurora rayaba Al ver en brazos de otro hombre A la mujer que yo amaba Le descargué la pistola Cuando de mí se burlaba Cuando de mí se burlaba Por eso tras de las rejas Al cielo perdón y imploro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento Es la medallita de oro Es la medallita de oro Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen lo más nuevo Que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 ha tenido Tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas De la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo Se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos En nuestra página de internet MayoLabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado del mejor aceite Que se extrae de los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón y bacalao Y las reciben una presentación De dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos el día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al ser 1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho Tu perfido amor Qué negro recuerdo Me trae tu mentira Cómo fue esta lágrima Es una traición Traigo penas en el alma Que no las mata Y licor En cambio Y así me mata Entre más borracho Estoy Quieran es que a ti Te pague Con una traición Con igual Para cuando te emborraches Tú sepas Por qué llorar No más por quererte Deje yo mi casa Me dejé padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia El cielo ni nadie Se ha piado de mí Quiero a Dios Quiero a Dios Que a ti Te pague Con una traición Igual Para cuando te emborracha Para cuando te emborraches Tú sepas Por qué llorar Que no le de pena De hablar de su problema Con la próstata Usted Y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello Porque no para la próstata Si hay remedios Para el resfrío Porque no para la próstata Si hay remedios Para el estómago Porque no para la próstata Bueno Los laboratorios Mayon Ignora el hecho Que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir Serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas Para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos En mayolabs.com Y además Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Así es Claro que siempre Prostain Se lo va a mandar Rápidamente A precisa Vuelta de correo Radica En la República Mexicana Marque El 800-0265-789 Acá en la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos A sus órdenes Las 24 horas Así es que Háblenos Háblenos El día de hoy Voy a ver Esa tierra provinciana Es hermosa ciudad De Aguascalientes Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Aguascalientes Es pedazo De tierra mexicana A nuestros amigos Hidrocálidos Claro que les saludamos Oiga les deseamos Muy buenos días A ustedes que radica Por acá En el estado De Aguascalientes Y a nuestros amigos Quienes nos sintonizan Por acá En la Unión Americana Claro que también Les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Vamos a regresar Después de nuestra Identificación Recuerden que vamos Hasta las 6 de la mañana XCG Diez cincuenta Diez cincuenta Ahí mira La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida A continuación Sietecientos veinticinco norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos Diez cincuenta Laboratorios Más que presentan Treinta minutos dedicados Al corrido Y la revedia Comunicaciones Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos Aquel que llama Anticano Dese que tanto Ha sufrido En el año ochenta y seis Qué triste lo que pasó Fue cuando la hundidora Un día sus puertas cerró Fue el mérito Diez de mayo Nunca lo podré olvidar Cuando los trabajadores Ya no pudieron entrar Fundidora Fundidora Monterrey De las industrias Pionera Tus puertas Las ha cerrado Una mano Traicionera Monterrey Fiesta de luto Un elefante murió Al elefante de acero El gobierno lo enterró Son tantas generaciones Que por tus filas Que por tus filas pasaron Son hijos, padres y abuelos Que con amor trabajaron Por darte vida y grandeza Cuántos obreros murieron Aquel veinte de noviembre Dieciséis almas se fueron La sección sesenta y siete La sección sesenta y siete De minero se acabó Y hasta la cooperativa También sus puertas cerró Monterrey Monterrey Está de luto Un elefante murió Al elefante de acero El gobierno lo enterró Muy bien Ahí tienen a ¿Quién es? Carlos y José El corrido de la fundidora Oiga, les saludamos Nuestros amigos Aquí de Monterrey Pues fíjense que yo recuerdo En aquellos años Eran trenes Y trenes De pura piedra Puro fierro ¿Verdad? Que llevaban acá de Durango Del cerro del mercado Allá para Monterrey Pues había mucha industria Tanto en Monterrey Mucho movimiento Acá también en Durango Pero bueno Todo, todo se acabó Déjeme decirle buenos días A don Felipe Rodríguez Don Felipe nos sintoniza En Santa Ana Por acá en California A Bernardo Anaya De Chicago También le saludamos A Emilio Vargas De Misión Texas Le decimos buenos días A Cruz Vázquez Bonilla De San Juan Capistrano Oiga, les saludamos Cándido López De Corny, Texas Y a Roberto Sánchez De Enwitzet Por acá en Texas También les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Déjeme decirles Que tenemos esto Para ustedes Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Le ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado Correstor o el malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide Hablándonos Al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 En la República Mexicana Se pide Hablándonos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien Visitándonos En nuestra página De internet MayoLabs.com Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón Y bacalao Y las reciben En una presentación De dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más en envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos Al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Del estado de Durango De allí traigo otro corrido No es de cualquier Por diosero Se lo compuse A un amigo A ver mancha Ese es su nombre En Corralejo Es nacido Es un gallito muy fino Su orgullo es ser de Durango Donde hay hombres muy valientes Que no le temen ni al diablo Algunos lo han comprobado Y se han quedado temblando Amigo de los amigos Con los traidores Muy malo Para las mujeres bonitas Mancha también es vengan Dar una 45 No se la anda recargando Un saludo chacal A toda la raza de Durango Llegó hasta el pueblo de Dallas Fortuna Fortuna venía buscando Ahora tiene sus negocios Que siempre están progresando Tiene amigos muy sinceros Y el mero acuña su rancho No le gusta que lo acosen Y menos que lo apampañen Todo mundo lo conoce Por las foliaderas que hace Ha ayudado a mucha gente También fue coyote grande Amigo de los amigos Con los traidores Muy malo Para las mujeres bonitas Mancha también es vengallo Carga una 45 No se la anda recargando Que no le dé pena De hablar de su problema Con la próstata Usted Y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho Que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos En mayolabs.com Y además Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Reine nadera su nombre Y reye su apelativo Sabia manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De eso De eso parral fue testigo Con ordené de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Darse en silencio quedó Pero al momento Pero al momento decía Antes de ser militar La regalía conocía Perdónica Perdone usted General Esta es su vida O la mía Se miraron Un momento Todo en silencio Quedó Y el general Al sargento Por el cuello Lo agarró Todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento Es la voz de Chalino Sánchez, el general y el sargento Oiga, son cinco y quince minutos, la hora exacta Estamos en nuestro segmento dedicado al corrido y la tragedia mexicana Feliciano Vázquez de Los Ángeles, California Salud para usted en esta mañana A Eusebio Camarena en Lompoc, por acá en California También le decimos buenos días Elías Batres de Los Ángeles, California Ezequiel Contreras de Covina, California Y a Sandra Matías de Cícero en el estado de Illinois Claro que les saludamos, oiga, les decimos muy pero muy buenos días Si las personas que trabajan agachados o pasan largas horas sentados Ya no soportan esos terribles dolores de los riñones Están preocupados porque su organismo retiene líquidos Los pies y las manos se le hinchan con los consecuentes malestares Entonces ponga usted mucha atención Riñocin es la solución Si Riñocin de Laboratorios Mayo El diurético moderno y natural Que en su presentación de tabletas fáciles de tomar Le ayudarán a eliminar el exceso de agua en el cuerpo Y olvidarse de esos horribles dolores de los riñones Que a veces le hacen llorar Con Riñocin de Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar mejor su trabajo Porque sus dolores serán cosas del pasado Claro si empieza a tomar Riñocin Riñocin, si Riñocin de Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga y todo lo que obstruya las vías urinarias Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin de Laboratorios Mayo Deje de sufrir y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan los irritados riñones Pida y tome Riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar Riñocin En pocos días sentirá la diferencia Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 018002-65789 018002-65789 018002-65789 Y recuerde que si hace su compra en línea Visitándonos nuestra página de internet MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Riñocin de Laboratorios Mayo Pongan cuidado señores Lo que les voy a cantar Lo que les voy a cantar Matando a un hombre valiente Llamado sea alrededor leal Como a las doce del día Lo mató la judicia Al red estaba dormido Ya no volvió a despertar En una troca tapada Llegaron sin dilación Quince balazos le dieron Al lado del corazón Fue muy triste y dolorosa La muerte del señor Leal A su esposa idolatrava No la dejaron llorar Cargaba su M1 Cargaba su M1 Y su muy buena pistola En su caballo tordillo Se burlaba de la bola Vuelen, vuelen golondrinas Avísele a la región Que un buen amigo murió Ya descansa en el panteón Muy bien, ahí tienen a El Conjunto Michoacán Y esto fue El Corridazo de Alfredo Leal Oigan, les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Son cinco y veintiún minutos La hora exacta Déjeme decirle muy buenos días Déjeme saludarle en esta mañana ¿A quién saludamos? Dice señor Pablo Carrillo Feliz año nuevo Lo escucho Dice, a ver, déjeme por acá Es Rosa María González Dice, ¿me puede mandar? Ah, ya le contestamos A ver, Gerardo Dice, hola señor Pablo Carrillo Esperamos que haya pasado un feliz año nuevo Les saludo desde La Paz Acá en Baja California Bueno, pues muchísimas gracias A todos y cada de ustedes Les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Déjeme decirles que tenemos esto para usted Y claro, regresamos Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain a Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Campeche Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo Y para las armas también Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue traicionado en guerrero Era un baile allá en Los Lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con él murió un caporal En ráfaga disparó Su rifle era un M2 Contra de quien le pegó Y que lo perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Pero también contestó Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo encontraron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando Pa' sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Y como él había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Pietro Azabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero Y también sus hermanitos Una banda y los norteños Cantándole el borrachito Muy bien Ahí tiene la dinastía norteña La canción El corridazo De Chema Chema Arroyo Las 5 y 27 minutos La hora exacta Déjeme decirle buenos días A Andrew Rodríguez De Norwalk Connecticut Por acá nos sintoniza Les saludamos Les decimos gracias Por su llamado telefónico A Florentino Robles De Pridersville En Luisiana Le decimos buenos días A Isauro Morales De Chicago También le saludamos A Luis López De Montclair, California A Genaro Mena De Santa Ana, California Y a quien también saludamos Déjeme ver A quien le decimos buenos días A José Villegas De Bonita Por acá en California También le saludamos Les agradecemos Sobre todo el llamado telefónico Los dolores reumáticos No conocen la época del año Cuando llegan, llegan Y solo el que lo sufre Sabe que tan tormentosos son Y pensar que el alivio Está tan cerca Con las nuevas y eficaces Tabletas Reumatrin Que dan alivio A los dolores artríticos Y reumáticos En cuestión de minutos Y le dan a usted La oportunidad De continuar Con sus actividades Sin ninguna molestia El frasco de Reumatrin Tableta Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Y si nos llama Le mandaremos Completamente gratis Un tarro De la excelente crema Reumatrin Que al dolor Le pone fin Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida la combinación Del alivio De los dolores musculares Tabletas Y crema Reumatrin Llámenos hoy Porque los dolores No esperan Ni las molestias Tampoco Y el alivio Le agiliza Llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Reumatrin A los dolores Le pone fin Ya no sufra De esos dolores Reumátricos Que no le dejan dormir Ni descansar a gusto Toma Reumatrin Cápsulas para el dolor Y al acostarse Después de su baño Frótese de la efectiva Crema Reumatrin Que la recibe Completamente gratis Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden hablar Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Que su llamado Es completamente gratis Y recuerde Que tenemos Nuestra página De internet MayoLabs.com Que al hacer Su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pida el tratamiento Reumatrin De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo Presentó 30 minutos Dedicados Al corrido Y la tragedia Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que Tanto ha sufrido Pa' qué mentir Pa' qué y por qué Decir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor Me muero Lo sabe Dios Entre los dos No existe diferencia Lo sé muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir Lo que no siento Si nada más Dentro de mí No hay más Que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen De mi sueño Que vivirá Que vivirá Siempre en mi ser Mujer de mis sueños Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Si nada más Dentro de mí No hay más Que un pensamiento Que vivirá Que vivirá Que vivirá Siempre en mi ser Mujer de mis sueños Mujer de mis sueños Por acá en California También les saludamos Celestino Pérez En Venice California Y a Ramón Osegueda De Cicero En el estado De Illinois Claro que les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se complace En ofrecerles Su nuevo producto Llamado Yacon Yacon es un Estabilizador Natural del azúcar Que diabéticos Y no diabéticos Con beneplácito Recibirán Esta noticia Según reportes De la Asociación Americana Del Diabetes Existen más De 60 millones De personas Que la padecen Según cifras Registradas Ya es alarmante Que día a día Se agreguen Más personas Con esta terrible Enfermedad Como siempre Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se esfuerzan Por traerles Lo mejor En forma natural Para esta Gravísima Enfermedad Y estamos Hablando De una planta Que se cultiva En las tierras Peruanas Y esta planta Se conoce Como Yacón Que ofrizada En temperaturas Naturales Hacen que aumenten Sus propiedades Al 100% Y así Regular la glucosa En la sangre El Yacón Contiene un azúcar Que no es asimilada Por el organismo humano Más bien Pasa sin metabolizarse Ya que el intestino Grueso Se encarga De metabolizarlo Y eso hace Que el azúcar Del Yacón Ayude A incrementar La microflora Que se encuentra En la última parte Del intestino Grueso Además Contiene Las propiedades Medicinales Que le van a ayudar A prevenir El cáncer Del colon Con las cápsulas Yacón Se logra reducir La concentración De la glucosa En la sangre De esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida En un 90% No deje para mañana No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso Producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar El tratamiento Yacón Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Al hacer su compra Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacón Porque mañana Será demasiado tarde Soy un pobre prisionero Y en mi celda he vivido penando Quienes antes me quisieron Poco a poco Me van olvidando Cuando andaba yo en la calle Me sobraban amigos y amores Ahora ya no tengo a nadie Que mencione siquiera mi nombre El reloj Y las campanas Más aumentan Mi martirio Son las penas Más amargas Si se viven En presidio Las garitas De la cárcel Las hicieron Para sentinelas Ellos ven A todas partes Uno ve nada más Las estrellas Las cadenas Y las retas Las hicieron Con el mismo acero Para eliminar Las quejas De los hombres Que están prisioneros El reloj Un minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen las 6 de la mañana A Benjamín Anzeno De Riverside Por acá en California Le decimos buenos días A Esteban Gaspar De Lancaster Acá en California A Inocencio Rodríguez De Smile Texas También le saludamos Juan Delgado Juan Delgado De Bakersfield Por acá en California Saludos para usted El día de hoy A Rosario Reyes De Dryden Washington Y el saludo Para quien Para María Villarreal De Welder En el estado De Texas Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Déjenme platicar Les déjenme decirles Que tenemos algo De interés Para usted Y claro Regresamos Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor ¿Desde cuándo No tomo un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo En potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán A su cuerpo La oportunidad De recuperar Su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitamina B Vitamina B Vitamayo Es un producto De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y pida Vita Mayo el día de hoy Ya llevo tres días tomando y llorando Tu orgullo y olvido Y hoy vengo a robarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre se alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Música 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 Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Música Yo que me muero por verte Música Música Yo siempre se alarde de ser presumido y saber aguantar Música En cambio, contigo, soy solo un cobarde que sabe llorar En todo el país abundan los gordos Mucha comida, mucho desorden, demasiadas calorías, poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar y controlar el peso abundan, pero no todos ayudan Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá La Linaza del Canadá viene en polvo y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable y se toma en ayunas Le garantizamos que tomándola todos los días, le quita libras porque se las quita, recuperando la figura perdida Linaza del Canadá lleva la garantía de satisfacción de Laboratorios Mayo y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá le quita la grasa y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto para quedar a gusto Y si quiere adelgazar más rápido, tómese una segunda dosis antes de acostarse Pida a Linaza del Canadá, hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla, se dará cuenta que nada cuenta como la natural Sin nada artificial que le pueda dañar y además de quitarle el peso que otros productos no lo han logrado Linaza del Canadá le reduce el colesterol y se recomienda para las personas diabéticas Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja a la prostaglandina La cual regula la presión y función arterial Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo, problemas sexuales y otros muchos males Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa Que su propósito mayor del año sea el de bajar de peso Con Linaza del Canadá logra más que eso Pídala llamándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que sus llamados son completamente gratis Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo adonde voy Te mando un telegrama para que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Y así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me voy a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados Me marcho más feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu hoja saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Le falta energía o a lo mejor es hasta diabético No todo es mala noticia porque para su beneficio Ya tenemos el Super Nopal 9 El suplemento perfecto para recuperar Esa sensación de salud y bienestar Y repito, si usted es diabético Esta noticia es importante Ya que el Super Nopal 9 Es la única fórmula reforzada Con aloe vera, ajo, perejil, lecitina, uña de gato Cartílago de tiburón, acaí y noni Y todo esto concentrado y encapsulado Para su uso fácil y efectividad Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir el Super Nopal 9 reforzado Todo natural y muy efectivo para los que quieran bajar de peso sin sentirse cansados o agobiados Super Nopal 9 El favorito de los diabéticos y con los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos haya dado Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos y solicite el Super Nopal 9 Hacia el Monterrey, mi tierra norteña De lindas mujeres rosas en botón Donde se divisan los cerros más bellos y caras bonitas de esta región Así es Monterrey, mi bella sultana Que tiene la fama de ser industrial Su gente es alegre y trabajadora Muy buena pa'l baile Es algo especial Y ahí le va un saludo Licenciado Alberto Madero Para que la baile Así es Monterrey, alegre y risueño Para mí es un sueño ser parte de ti Aquí está la cuna de grandes artistas Y grupos famosos que han nacido aquí Así es Monterrey, ciudad de progreso De mucho trabajo, comercio y amor Que es grande en deporte y centro de estudio Su estado cuyo son de ser Nuevo León Y esa es mi tierra, mi lindo Monterrey Así es Monterrey, alegre y risueño Para mí es un sueño ser parte de ti Aquí está la cuna de grandes artistas Y grupos famosos que han nacido aquí Así es Monterrey, ciudad de progreso De mucho trabajo, comercio y amor Que es grande en deporte y centro de estudio Su estado cuyo son de ser Nuevo León Laboratorios Mayo se complace en presentarles Lo más nuevo y eficaz para la mujer El tratamiento multivitamínico para la mujer Es lo más adecuado y mejor para usted Que se siente de caída y acabada Nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral Ahora más reforzada Que le vigoriza y le da fuerza a su cuerpo Para cumplir con sus quehaceres diarios Es una fórmula especial de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas le combaten los estados de fatiga Y agotamiento mental Además le ayudará a sentirse fuerte y activa Con energía y vitalidad Y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno Se recomienda para las personas Que hacen esfuerzos físicos como deportes Trabajos pesados Donde se necesita una recuperación rápida Además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales Que se pierden en la menstruación y la menopausia Es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento Cuando hay planes inmediatos de maternidad Nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral Se le mandará lo más pronto posible Si nos llama al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados son completamente gratis Y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral A través de nuestra página web Mayolabs.com Tendrá un descuento del 25% En cualquiera de nuestros productos Además escuche el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste A través de nuestra página de internet Y no se lo olvide pedir el día de hoy Las vitaminas Mayo Vigoral Para la mujer Pídalas el día de hoy Yo quiero ser como aquel Que se murió de una cruda Y lo enterraron parado En una cantina oscura Todos los clientes contentos Iban su ejemplo a seguir Pues se decía que el disjunto En conserve iba a vivir Tomar, tomar, tomar Es el pretexto mejor Para el que está enamorado Y para el que no tiene amor Tomar, tomar, tomar Es el pretexto mejor Del triste porque está triste Del dichoso porque ríe Ese famoso señor ¿Cuál señor? Que de una cruda murió Pobre Cuando se estaba pelando ¿Qué pasó? A sus tres hijos llamó ¿A qué? Que el trabajo y la cantina Nunca se pueden llevar Señor Y hay que dejar la rutina ¿Seguro no? Para dedicarse al IVA Tomar, tomar, tomar Tomar, tomar Es el pretexto mejor Para el que está enamorado Y para el que no tiene amor Tomar, tomar, tomar Es el pretexto mejor Del triste porque está triste Del dichoso por feliz ¡Arriba el gusto! Al susodicho señor ¿Cuál señor? Le escondieron su bebida ¡Infamia! En un frasco que decía No se tome raticida Y a la mañana siguiente ¿Qué pasó? Ya no quedaba licor Y el tiro del penja Había un letrero diciendo Esto es morir con honor Tomar, tomar, tomar Es el pretexto mejor Para el que está enamorado Y para el que no tiene amor Tomar, tomar, tomar Es el pretexto mejor Del triste porque está triste Del dichoso por feliz La espadilla, Mari Margarita La canción muy bonita Es morir, morir tomando Oiga, yo creo que nos vamos Nos despedimos del programa Correspondiente a esta bella Y preciosa mañana La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañen en un programa Más de la serie Aquí a través de nuestra Red de emisoras Pablo Carrillo Su amigo Como siempre les dice Gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga Cucarillo Cucarillo Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga Cucarillo